La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar En Jesucristo nuestro Señor Dios nuestro que con tu palabra santificas todo lo que tocas Tú que hiciste pasar en pie junto por el mar rojo a los hijos de Abraham Liberándolas de la esclavitud del faraón Y al mando de Moisés y Alón Hiciste que brotara agua de la roca para saciar la sed de tu pueblo Infunde tu Santo Espíritu en esta agua con la que vamos a bautizar a estos niños Y concédenles que renaciendo por obra del Espíritu Santo Y viviendo tu evangelio lleguen a gozar un día De tu reino, ahí donde vives por los siglos de los siglos Amén Ahora, cada padrino Levante su niño Acérquelo También el papá Alexia, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo